Piedras. Marcelo Sanzó, se vienen los penales entre España y Marruecos. Chelo. Bueno, Marcelo está por ahí, de repente no nos escucha, pero está. Ya vamos a restablecer contacto desde el Education City, donde han empatado Marruecos y España 0 a 0. Se preparan ambos seleccionados para la ejecución de los disparos del punto del penal. Motos y más, service y reparación de motos, maquinaria de jardín, venta de repuestos y accesorios. Service oficial de Celeste, esperamos, nota 8, 7, 6, 7, 8, a pasitos del disco, 22, 20, 0, 3, 7, 6. Con Fuselé Cabal, los nuevos débitos automáticos son un penalazo. Se puede pagar, hacen 10 cuotas sin recargo. Además, obtenés descuentos del 20%. Informate en fuselé.com.au y somos una cooperativa ética y responsable. Va a ejecutar el once de Marruecos, el primer penal de la tanda será Sabiri. Sabiri irá bajo los tres palos, Unai Simón, el arquero español. Antes, una pequeña charla con Rapalini. Para el comienzo de la tanda de penales, repito, Sabiri, el once de Marruecos, pateará el primer penal. Bombilla Terrani, el acero inoxidable, resistente lista para ganar como nuestra selección. Para disfrutar, Qatar, prepárate un mate como Bombilla Terrani, la mejor. WhatsApp 099-776-302. Allí está Sabiri, observando las gradas antes de la ejecución. Están fusionados y abrazados en el banco de suplentes de Marruecos. Esperan por la definición a la línea de sentencia, Unai Simón, vestido absolutamente de amarillo. Rapalini, indicando todo antes de que comience la tanda. Será Sabiri. Sabiri, atención, va a llegar el primer penal. Autoriza el árbitro, va Sabiri. Gol de Marruecos. Gol de Marruecos, primer penal adentro de Sabiri. Notablemente ejecutado, pierna derecha, palo izquierdo del guardameta que fue hacia el otro lado. Para que Marruecos arranque en ventaja en el partido. Muy bien ejecutado por el número 11. Nos ponemos la selección en defensa de las empresas públicas Unca, PIX, LTE, Impervico, Azoteas, Pazos y Aire. Trabajos en vertical hidrolabados. Restauración de fachadas, repetimientos en yeso, instalación sanitaria. Buscarlos en www.impervico.com.uy. Sarabia, ingresado en último momento del alargue del conjunto español y que tuvo una clarísima en la última bola. Va Sarabia. Sarabia para España, para fatear el primer penal. Será Rapparini el encargado de hacer sonar el silbato. Ahora sí va Sarabia. Palo, 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 palo. Palo, palo izquierdo Marruecos arranca arriba la tanda de penales. Le pegó cruzado de zurda contra el parante izquierdo del guardameta. Se tiraba bien Bono, eh. Se tiraba bien el guardameta. El palo rechazó la pelota. Marruecos está 1 a 0 arriba. Estás pensando en cobrar una buena torta frita. El lugar ideal es Pepe, el rey de la torta frita en el puertito del Museo Clásicas. Y con más de 35 gustos diferentes, calidad, higiene y servicio. Pepe es el rey de la torta frita. Su atención, por favor. Llegará Marruecos con el segundo penal. Allí ejecutará Sillé. Será Sillé el encargado de meter la pelota en el arco o encontrarse con las manos de Simón. Autoriza el árbitro. Va el zurdo Sillé. Gol de Marruecos. Gol de Marruecos. Fuerte y al medio. Arranca notable el equipo marroquí. Había que asegurarlo. El número 7 Sillé le pegó duro y al medio. Se movió el guardameta. Una y Simón. Está Marruecos. Dos goles arriba. La chance ahora la tiene España para ver si puede descontar. Ahora también podés recibir tu factura de UTE en WhatsApp. Llevarla siempre contigo. Es fácil, rápido. Solicitala en la web o por WhatsApp. Además estás contribuyendo el cuidado del medio ambiente. Una transformación de energía. Nuestro país UTE. Ahí va a ejecutar Soler. El hombre que ha ingresado al partido también por decisión de Luis Enrique. autorizará al árbitro Soler. Bono parece hablarle al 19 que ni lo mira. Pinta al argentino. Raspadine llegó Soler. Bono, 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 Bono. Bono. Notable. Contra su vertical izquierdo. Se quedó con el penal español. Dos a cero arriba Marruecos. Notable. Arrancó la tanda de penales para el equipo que parece meterse en la segunda fase. Brillante el guardameta Bono. Se movió hacia la derecha. Giró hacia la izquierda. Y Bono le contuvo el penal a Soler. Que había ingresado en la parte complementaria. Marruecos está dos goles arriba. Tiene todo el equipo marroquí para seguir de largo. Bono. Adivinó en el primero. Dió en el palo. El segundo se lo quedó. Marruecos. Quiere estar entre las ocho mejores del mundo. Pinos, no sé, ya los conocés. El sabor de lo natural. Benún. El 24. Larguirucho Benún. Autorizará el árbitro. Y lo mete Benún. Va Benún. Tiró. Una y Simón. Una y Simón. Una y Simón. Mantiene vivo España. Una y Simón. Abajo contra su derecha. Se quedó con la ejecución. Le pegó mal Benún. Muy anunciado el remate. Muy despacio. Bien Simón. Abajo. Volando contra su parante. Derecho para quedarse con el Eferic. Y darle vida a una España que está a la caída. Pastas en la lua. Pascal. Y Raviones. Retiro. Yóquenos pastas frescas y empanadas. A más de 30 años de experiencia. Los esperamos en Dalvino Costa. 45.05. A dos cuadras. Avenida Italia. Tenés para los envíos. 26. 19. 7. 8. 7. 8. Va a ejecutar el capitán Busquets para España. Será Busquets el encargado del tercer penal para el equipo de Luis Enrique. Atención. Va a pitar el árbitro. Va a llegar el hombre de Barcelona. Sergio Busquets. Ahora sí. Pita el árbitro. Ahí va. Busquets. Bono. 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 Notable. Notable el arquero. Notable el arquero. Todos los penales los ha errado España. Todos los penales los ha fallado España. Señoras, señores. Notable el arquero Bono. Fenomenal. Ahora contra su vertical derecho. Una débil ejecución de Busquets. Notable Bono. La figura en la ejecución por penales. Atajó dos el otro día en el palo. Si lo convierte Marruecos. Está un paso de la clasificación. Se abrazan todos. España está choqueado. Complejo Deportivo de la Vaca Loca. Cancha de Cepes. Salón para la fiesta. Barbacoa. Pasada genial en un buen ambiente. Complejo de la Vaca Loca. José Raúl Porto y Camino Maduronado. Dos quinientos once cuarenta y dos doce. Hakimi. El lateral derecho de Notable Faena. Hakimi. Si lo mete. Clasifica a Marruecos entre los ocho mejores. Va a meter Hakimi. España rotodo. Marruecos solo uno. Autoriza Rapalini. Hakimi por la gloria. Hakimi. Hakimi. La pinchó. Golazo. Gol de Marruecos. Gol de Marruecos. Fenomenal Hakimi. Con la frialdad de un cirujano la picó. Despacito la pelota se metió en el centro del arco. Había volado Unai Simón sobre el vertical derecho. Marruecos. Que tiene un nuevo héroe nacional que se llama Bono. Su arquero que hoy se lució y lo metió entre los ocho mejores del mundo. Marruecos. Patea el tablero. Golpea fuerte la mesa. Marruecos. Con Bono. Su arquero como figura clave. Se mete a pelear este campeonato del mundo. Señores. Hakimi mostró toda la clase y jerarquía que hay que tener en la definición por penales. Fue a buscar el esférico. Caminó lentamente hasta el disco blanco. Lo acomodó. Y emulando al loco Abreu en el 2010. La picó. Se fue el golero hacia la derecha. La pelota entró Manza y Sobona por el medio. Para que Marruecos se meta entre los ocho mejores del mundo. La realidad es que es justo. Se hace justicia con el trámite del partido. Había tenido las mejores chances el equipo marroquí. Planteó un modelo de partido notablemente ejecutado. España por Avaro se queda fuera. Mucha tenencia de pelota lateralizando el juego permanentemente. No teniendo ideas para rematar el arco. Y hasta los más experientes terminan pagando caro este tipo de cosas. Busquets sobró a Bono. Que es la gran figura que tiene hoy el conjunto marroquí. Atajó dos de los tres penales ejecutados. Marruecos fue más efectivo. Y Hakimi, el lateral derecho, le da el pasaporte a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Realmente sorpresa y pico el Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!